Yailin La Más Viral dice que Karol le copió su pelo rojo. Hay polémica en las redes sociales en donde le están diciendo a Karol G que se pintó el pelo y quiere copiarle a Yailin La Más Viral. En donde Yailin La Más Viral le manda una indirecta a la bebecita Karol G porque estuvo reposteando una historia a su Instagram con el cabello rojo queriéndole decir a Karol G que no sea copiona pero es que Yailin e inmediatamente estuvo eliminando esa publicación pero varios fans de la bebecita Karol G le tomaron captures a los comentarios que estuvo recibiendo Yailin La Más Viral. Una persona le comenta supera a Karol G que piensas que se pintó el pelo de color rojo por ti siempre buscas una oportunidad para colgarte ella ni el amor de Anuel te llena. Otra le dice a Yailin La Más Viral que chimba el color y el cabello natural de nuestra bichota Karol G. Ave María pero que chimba se le ve ese color rojo. Otra le dice a Yailin, nena si botas la peluca roja avísame yo la ocupo para usarla en el concierto de Karol G. Y es que Yailin La Más Viral también se estuvo burlando de Karol G mediante sus historias en Instagram. En donde estuvo comentando puros emojis de risa refiriéndose a la bichota Karol G por su nuevo color de cabello rojo. Y si te gustó este video te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo contenido diario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!